estamos en un nuevo vídeo ahora hablando de los road to the final camino a la final que son los road to the final que podemos esperar no sólo eso que puede pasar con el mercado y el día de mañana que salga el primer equipo roto de final vamos a comentar un poco sobre eso así que sin más dilatación vamos a darle lo primero que quiero que veamos con dos pantallas de carga que bueno esta fue de ayer y ahora te voy a mostrar la más actual seguramente en el transcurso del día en la noche dará más pistas ea pop de que puede salir que jugador porque jugadores que van a salir el día de mañana pero chicos aquí tenemos la primera pantalla de carga como introducción que sólo roto de final probablemente ustedes son nuevos en el juego no se acuerdan o simplemente no tienen idea de qué significa son las llamadas cartas camino a la final cómo funcionan esas cartas pues bueno son cartas dinámicas qué significa eso pues bueno y esa cara un equipo no vamos a tomar el ejemplo del año pasado saca un equipo no sé un jugador del bayern del united del chel 7 vamos a tener el ejemplo del bayern no el año pasado saca una coma que mantiene carta roto de final supongamos que es media 84 y la primera mejora es si ese equipo pasa a octavos de final y es el caso pues el señor coman tendrá una mejora como si fuera un if la mejora leaf de 84 y 86 luego de 86 a 87 y así suman un punto se llegara 99 entonces importa mucho lo que haga coman en este ejemplo en la vida real para que lo mejoren no depende totalmente de su equipo si coman no juega así coman esta banca esto no importa simplemente si el equipo pasa de ronda pues tendrá una mejora de carta a diferencia del one to watch que ahí sí depende del jugador el jugador se marca dos goles pues tendrá una carta ahí a diferencia de aquí los rotos de final que dependen solamente de su equipo esta pantalla de carga tiene dos pistas una de ellas está al lado izquierdo que tiene unas coordenadas y la otra está abajo a la derecha que es una fecha primero las coordenadas se habla mucho de que puede ser o lingar o raschord porque esas coordenadas nos envían al equipo de fútbol fletcher moss rangers se habla que hay jugó de raschord y lingar veremos si es cierto no sé qué jugadores ustedes saben jugó en ese equipo y abajo a la derecha hay una fecha ahora mucha gente dice que es el 7 de enero de 2018 otra gente dice que es el primero de julio del 2018 depende normalmente en inglés la fecha se escribe primero el mes luego el día si tenemos la lógica de latinoamérica o algunos países de europa donde primero se escribe el día y luego el mes pues bueno depende no dicen que cautiño puede ser porque en enero y enero 7 fichó con el barça otra gente dice que puede ser fred porque también fichó en julio etcétera ustedes díganme quién creen que puedan ser los jugadores de las pistas de la primera pantalla de carga y la otra pantalla de carga la última 24 horas antes del evento es la que están viendo en sus pantallas seguramente en el transcurso del día o tal es el mañana a la mañana que se yo pueden agregarle una nacionalidad u otra estado tenemos alguien del bayern un delantero con 86 de tiro y el último jugador con 85 de ritmo y 87 de físico antes de dar algunas predicciones a lo que la gente cree que pueda salir tengan en cuenta chicos que si tienen una carta especial sobre todo un want to watch pues un jugador que tiende a sacar muchas cartas especiales y él normalmente no los pone normalmente pone a cartas que casi no juegan es difícil que saque una carta en esa posición porque son defensas mediocentros etcétera entonces es importante aclarar eso y bueno empezando ya hablando del bayern puede ser davis de lateral izquierdo es difícil sacar una carta y etcétera entonces un davis roto de final podría estar interesante de delantero dicen que rachford que puede ser de abril jesús no sé delantero puede estar interesante con ese tiro y del otro dicen que puede ser sacaría el monje glasbach que está jugando champions que acaba de golear 6-0 al shaktar entonces puede ser una carta muy interesante sobre todo en el medio campo de la bundesliga ahora si viajamos al pasado a fifa 20 aquí tenemos los dos equipos de los roto de final de fifa 20 unas cartas muy interesantes chicos estas cartas roto de final la verdad son muy buenas que han generado mucho hype y estas cartas la verdad del año pasado pues salieron jugadores muy muy interesantes y esto puede tener regalo vemos a son vemos a mané vemos a melitao que sobre todo los pros en el primer regional todo el mundo quería ser amelitao dembélé joe gómez que fue cbc en el otro equipo teníamos a goresca a jordi alba a martial a gareth bale cartas que la verdad no eran nada malas y estaban muy caras y ahora una pregunta que probablemente tengan muchos que pasará con el mercado que puede pasar con yo no soy yo no soy adivino pero puede ser que la tendencia del año pasado se repita en qué sentido vamos a verlo por ejemplo vamos a ver cartas muy meta caras y cartas un poco más baratas pero lo que también meta vamos a ver a messi el primer equipo roto de final en fifa 20 salió el 8 de noviembre vamos grabar rápido a la gráfica y vemos que messi vamos a ver aquí el 7 de noviembre está a 1.5 casi 1.4 80 y en cuestión de dos días baja a 1.3 casi casi baja 100 mil monedas messi y luego rebota un poco y luego vuelve a bajar en el otro equipo y black friday que ya más adelante hablaremos de eso de black friday luego tenemos a neymar que también una carta muy buena muy cara el año pasado vamos a lo mismo vamos a la fecha importante 7 de noviembre 1.1 casi 1.80 en cuestión de dos días baja a un millón de monedas igual bajo casi siguenca luego brillo bandai que bueno costaba la mitad en ese tiempo no costa un millón costando como medio melón vamos a ver que le pasó lo mismo lo damos aquí al 7 de noviembre vale 6 45 y en cuestión de dos días baja casi 50 mil monedas brillo bandai en papel es como tipo neymar en una carta muy meta y este año sigue siendo y vean esto en esto un día antes de este evento costaba 1.1 1.16 y pasaron dos días no por ahí después de foot champions bajo a un millón de monedas casi bajo 150 mil monas en cuestión de 34 días y hablando de cartas meta pero que no eran una media tan alta salían un poco más en sobres vamos a ver qué le pasó al inglés que el año pasado a diferencia de éste era todavía más usado vamos a ver la gráfica tenemos el jueves que vale 110 mil monedas y en cuestión de días baja 70 mil monedas casi 40 acá es lo que baja la inglés otro ejemplo es el señor de melé que está baratito en una carta muy utilizada vamos a ver qué le pasó costaba 40 mil monedas y bajó a 30 mil monedas bajó 10k a estas cartas tampoco se pueden desplomar a la mitad pero si bajaron 10k imagínate 10k por carta por si es un golpe fuerte para también una carta muy utilizada en el pasado era muy bueno el señor rafael barán que le pasó fecha jueves 7 de noviembre 270 y baja a 200 mil monedas eso también tiene que ver con militado que también fue de gran madrid etcétera pero como están viendo caballeros el mercado si tiene algún bajón sobre todo cartas muy meta que están caras que soy es tan carísimas estas cartas no deberían estar o no valen tanto puede ser que bajen algo de precio ya vimos varios ejemplos que está animar en papel bajo les digo todo depende del equipo que saque si es muy buen equipo la gente yo creo que puede decir sabes que es muy buen equipo yo quiero probar alguna carta es la champions etcétera y puede vender algunas cartas top para comprar las cartas roto de final que acaban de salir así que mucho cuidado chicos si me preguntan oye vendo alguna carta cara depende o sea te importa llegar a él y que te pongas te importa hacer un rango alto no no vendas tu equipo porque vas a tener que venderlo y lo vas a recomprar y lo vas a perder con el impuesto entonces importa mucho jugar quieres llegar a rangos altos y el equipo para ti es muy importante pues no lo vendas pero realmente si soy casi yo no juego yo siempre llego al mismo rango con un equipo bueno o malo yo sí si veo que el día de hoy en la noche se ve que el mercado todavía sube y están caras las cartas no hay tanto pánico yo tal vez tomaría el profit y veremos mañana a ver qué pasa la siguiente fecha de champions que la jornada 4 es 23 24 de noviembre entonces todavía queda tiempo tenemos fecha fifa nos puede ser que el hype de la champions haré un poco sobre todo el tema de que la gente no vaya a comprar luego luego la carta ya más adelante en el vídeo de mañana hablaremos de qué se puede comprar que son los rotos de final más especializado este vídeo tampoco quiero que dure tanto y no sólo quiero hablarles sobre el tema del mercado que podemos esperar un bajón ya vimos que es cartas muy top pues si bajan no sé no se caen a pedazos pero si bajan y les digo todo depende del equipo si es un equipo muy bueno y pues empieza a salir en sobre es un poco más que los romperreglas si puede haber un bajón importante del mercado si el equipo es muy malo casi no salen en sobres pues yo creo que el mercado si bajará pero no mucho y con cualquier dudas creo en los comentarios aún así mañana ya está todo confirmado qué equipo sale con qué cartas podemos invertir no hay información que nos diga ea po etcétera análisis de mercado lo hablaremos el día de mañana díganme quién creen que pueda salir de mañana en el equipo qué jugadores creen que salga en la pantalla de carga los leo el corazón si es de ayuda este vídeo regalenme su poderosísimo like suscríbanse chicos síganme las redes sociales que están abajo sin nada más que agregar soy clausinho nos vemos para la próxima un saludo y y y y Gracias por ver el video